... Informe semanal. Hoy en nuestra sección Héroes en Revolución conoceremos a la negra Arteaga, pionera de la fundación Amigos Protectores de los Animales, encargados de promover y asegurar su defensa y bienestar. Héroes en Revolución. Soy María Arteaga, pero mejor conocida como la negra Arteaga en los fondos perrunos. Estamos en Colinas de Carrizal, somos una fundación que trabaja en los altos milandinos, Fundación Amigos Protectores de los Animales, PAMPRO. Trabajamos en los tres municipios de los altos milandinos, pero tenemos la base del refugio aquí en Colinas de Carrizal. El refugio está funcionando desde el año 2002. No pensábamos que esto iba a ser un refugio, sino que un día tuvimos una emergencia con tres perritas que iban a envenenar, solicitamos el permiso para meterlas aquí y bueno, ya una vez teniendo el espacio, porque ya todas las casas estaban colapsadas, o sea, todo el mundo tenía 10, 15 perros en su casa y entonces bueno, ya teniendo un espacio aquí donde nos permitían meter perros, al principio los traíamos nosotros, o sea, si rescatábamos algún perro herido, algún perro sarnoso, una perra parida y tal, los traíamos para acá inicialmente. Inicialmente, ya una vez que la gente nos descubrió, la cosa se puso un poquito difícil porque la gente empezaba a traernos los cachorros, perras paridas, perras pereñanas, llegábamos y conseguíamos el perro amarrado, bueno, igual pasa ahorita, pero en aquel momento entonces hicimos un stop, nosotros no seguimos trayendo animales, sino que bueno, empezaron a traer. Inicialmente fueron tres, Cecilia, Cotufa y Decomisado, luego empezamos nosotros, llegamos a tener como 15, 16 perros que trajimos nosotros, pero, bueno, claro, en aquel momento yo soy docente, yo soy maestra, yo trabajaba, en este momento estoy jubilada, pero en este momento trabajaba en la escuela, o sea, salía de la escuela, me venía para acá porque había que atenderla, porque está la señora Marieta que vive cerca, ella era la que más venía cuando había pocos perros, pero una vez que el trabajo se hizo más difícil tuvimos que organizarnos de manera de venir, de turnarnos. Un integrante más de la familia, si surge algún problema, que puede surgir, que te vas del país, que hay excusas también que no son baleadas, que salí embarazada, ¿cuál es el problema? O sea, si el niño crece con una mascota, es mucho mejor, va a ser mucho más responsable y mucho más amoroso, pero hay soluciones para todo, o sea, la última opción, y no debe ser una opción, es abandonarlo, porque la gente cree, ese es el problema de los refugios, que la gente cree que es un depósito de animales, o sea, yo no lo abandoné, yo lo dejé en un refugio, sí, lo estás abandonando, a nosotros nos han dejado animales aquí que se deprimen, o sea, yo consigo al perro y pasa un mes, claro, después se acostumbran porque nosotros tratamos de darle amor, pero los animales se deprimen. Hay opciones antes de llegar, y si ya no tienes más remedio, búscate un familiar, búscate a un amigo, públicalo en las redes para que le consigas un hogar antes de abandonar. Por las redes, decimos que hay proteccionistas de redes, o sea, de computadoras, o sea, ay, vi un animal, o toman la foto al animal atropellado, pero no haces nada, o sea, hay muchas maneras de ayudar, una es esa, este, publicando, ahora existe Misión Nevado, Misión Nevado es gratis, los CBI de Misión Nevado son gratis, tú puedes llevar al animalito, bueno, que después no puedes tenerlo, pero por lo menos lleva lo que es, la atención primaria, o sea, y las denuncias de maltrato, Misión Nevado tiene un staff de abogados, y de verdad que ellos están trabajando muy bien ese tema, lo que pasa es que son tantas las denuncias que, bueno, que llevan, por supuesto, un seguimiento, llevan un trabajo que tarda un poquito, que, bueno, y lleva un orden, pues si tú denuncias ahorita, no puedes esperar que mañana, pero hay que denunciar, y en la misma alcaldía, nosotros estamos luchando, hay ordenanza, la gente que vaya a la alcaldía y denuncie, porque si existe una ordenanza, tú puedes denunciar a la alcaldía, y tienen que oírte, entonces, ese tipo de cosas, lo que pasa es que la gente, no, que es vecino, no, hay que denunciar, igualito como, mira, hay unos estudios serios que dicen que quien maltrata a un animal es capaz de hacerlo con una persona. Nosotros teníamos años esperando que hubiese algo gubernamental, y ahora que lo tenemos vamos a usarlo, o sea, no estoy diciendo que se lleven todos los perros para Nevado, pero por lo menos ese tipo de casos de perros atropellados, de perros heridos, y casos de denuncias, ni siquiera va a estar, tiene sus puertas abiertas para apoyar ese tipo de perros. Héroes en revolución. Venezuela ha dado pasos agigantados en materia de defensa de los animales, ejemplo de ello es la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, que fue publicada en Gaceta Oficial número 39.338 el 4 de enero de 2010. Este instrumento jurídico establece en su artículo 32 que el propietario o propietaria de animales domésticos no podrá abandonar en la vía pública ejemplares vivos o muertos, maltratarlos, agredirlos físicamente, o someterlos a cualquier práctica que les ocasione sufrimiento, daño o muerte. Practicarle mutilaciones y usarlos como blancos de tiro. Otro logro en defensa de los animales es la Misión Nevado, programa impulsado por movimientos sociales y aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el año 2014. Tiene como principales objetivos rescatar y proteger a los animales en situación de calle, impulsar el reconocimiento de los derechos animales, crear conciencia sobre el deber que tenemos los seres humanos hacia ellos y hacia la madre tierra, contribuir con la protección de perros y gatos, así como promover una conciencia social en defensa de los animales. Esta misión viene trabajando en un sistema público de salud y protección animal. Actualmente cuenta con cinco centros veterinarios integrales equipados con consultorios, quirófanos, laboratorios y salas de rayos X, para brindar una atención digna en salud veterinaria integral a las mascotas. La consolidación de proyectos están inspirados en el quinto objetivo del Plan de la Patria y orientados a la preservación de la vida en el planeta. Es momento de hacer una nueva pausa. Enseguida regresamos con más del Informe Semanal. Informe Semanal.